Les mando besitos, ya saben Aquí aprovecho de hacer muchos videos para OEFE Para que vayan a verlo Instagram está muy estricto con el contenido Así que todo el contenido más se va para allá Ok Y aquí, en esa edad, soy una santa Pero en esa edad soy una Diablita Mal pensado Esta es mi bikini, no tiene amarres Es de mi línea hacha ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han portado? ¿Qué hacen hoy por la noche? Yo me voy a tomar aquí una cosita dulcecita Mañana voy a hacer un video desde la barra de mi casa Enseñándoles a preparar algunos tragos Y eso se va a ir para mi TikTok Ok, así que muy atentos Mi TikTok Hola Brian Hola chicos y chicas hermosas Hasta va a saludarlos A desearles una feliz noche Que sean felices Que la vida es una Así que hay que vivirlo a mil Y que lo que opine la gente No importa, ¿ok? Ustedes sean felices Y ver la vida a su manera Como ustedes crean que es Lo mejor para ustedes Hola babies Follow me in OF Mi username Daniela Chavez Que ganas de ir a bailar ¿Les gusta bailar? Vamos a sortear e invitar a alguien a mi jacuzzi ¿Les gustaría venir? Vayan a suscribirse a mi OF Mi nombre es Daniela Chavez Besitos Los espero Los espero Bye Dime Los espero Los espero O Los espero Los Definitely os